¿Puedo decir ante tus órdenes? Perdóname, perdóname. ¿Puedes hablar? Sí, sí, me escucho. Ah, nada. En camino ya al hotel. Ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas. Eso, carajo. No, mames, carajo. No, no, hay que escribir. ¿Te acuerdas? O sea, verás muchas crónicas marcianas desde el INE. Sí, sí, sí. No, 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 exacto. No, mames, cabrón, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es, a ver, había un mundo, no, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Tengo que decir, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. No, 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 está de pánico, cabrón. No, no, pero o acabamos muy divertidos, o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿cómo van a ser bien? Bien, bien, vamos bien. Oye, en cuanto llegues, me dice que Miguel Ángel tiene la instrucción de tomar el relevo de la reunión. No, no, en cuanto llegue, entro allí, saludo, tranquilo. Ah, bueno, bueno, saludo, vamos a tener que salir luego de la botella. Bueno, saludo, saludo, gracias. Abrazote. Igual, bye.